Hola, comer, caminar y dormir. Tres actividades que realizamos de manera cotidiana la mayor parte de seres humanos alrededor del mundo. Hablemos del comer. Sabemos que nos nutrimos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y utilizamos alimento para sustentar nuestra biología. Hablemos de este último. ¿Cómo es la relación con lo que comes? 3. ¿Cómo te vinculas con tu dieta, independientemente del tipo de alimento de tu preferencia? Sabes que los budistas tienen un hermoso mantra que recitan antes de alimentarse. Dice así, toman el plato y verbalizan. Este alimento proviene del trabajo de seres pasados y presentes. De ello nuestro cuerpo-mente se nutre, nuestra vida y nuestro aprendizaje se sostienen. Agradecidos aceptamos este alimento. Y sólo después de eso pueden comer su alimento. Ahora bien, en este proceso de contingencia me he dado cuenta de una situación impresionante. Cuando, ¿cómo, camino? Porque justo en el tiempo que estoy, o que tengo destinado para nutrirme, estoy pensando en las actividades que necesito hacer al concluir estos días de contingencia. ¿Puedes creerlo? Y a ti, ¿cómo te va? Gracias. Gracias.